Venga Carmen, dime, ¿cómo llegaste a este mundo de la biblioteca? Llegué por pura casualidad. ¿Por qué lo tenías? Porque terminé la carrera de Geografía e Historia y apareció, se creó la de Biblioteconomía en Granada y me inscribí como alumna y a partir de ahí me gustó mucho el mundo de la biblioteca y ahí es.